Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar al Warcraft A ver Vamos a jugar pero no va a ser en el mundo normal Estoy amigos Estoy Estoy en la cárcel Que te hice por favor Denle like a este video Ahorita mismo O nunca saldré de esta prisión Y esto va a ser una nueva serie De Tato Vamos a ver ¿Cómo hacer el rumbo de esta prisión? Sion, sion No sé si esto lo haga en este mismo capítulo O en una segunda parte Yo creo que voy a hacer en una segunda parte Así A ver Así que Así que Vamos Voy a buscar ¿Quieres? Dejenme ir aquí por favor Por favorcito Vamos a buscar Ay, espérame ¿Qué? 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 hmm 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 go wake up hmm hmm ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Creo que no puedo. ¿Qué? 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 Es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!